¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como ven tenemos doble ADC, tenemos a un Elzu y a una Telanas Voy a llevar una compu un poco más, este... ¿Cómo decirlo? Todavía me falta medirle bien al Rector el rango, no sé por qué es raro Que golpea, pero siento que golpea solamente la punta de la habilidad de la 1 No es como por ejemplo Raz, que si pegas cualquier punta de la primera... Perdón, sí, de la primera habilidad, va a dar en blanco Voy a intentar huir, así no, prácticamente lo mataba Pero ahora no estoy en condiciones de pelear conmigo Si por ejemplo yo llego y hago esto Bueno ahí esperando en el arbusto Dragón gratis La parte buena es que realmente si llegamos al late game Teníamos esto prácticamente hecho Ultimate ya de la Wisp Y este animal que es de aquí pushando mi línea ¡Vete de aquí! Y el primero de Max se dio la pinche segunda Puta madre, o sea, no está haciendo una partida O sea, no está haciendo una buena partida definitivamente Vamos a que nos volteamos primero a las armas Así que tenemos algo de velocidad de movimiento extra Mira, por fin ahora sí tenemos la ulti No hay situaciones malas, solo hay soldados malos ¿Cómo vamos de oro? 1500 contra 1800 DC Hombre, que prácticamente, bueno, puede esta wave Un poco más Está ahí prácticamente seguro No mames, me llegó un mensaje justamente Un enemigo que está aquí Para evitar que nos vayan a gackear Esto es lo que me he visto No alcanzé a ver más bien Estaba acá abajo en muras, así que Era poco probable que alguien viniera por mí Si no van a robarse a ese dragón No hay que bloquear mi soporte El enemigo está desaparecido. 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 Ya tenemos focus a esto, voy a partir de aquí, bien, pues bueno, yo no soy muy bueno con Rector realmente, de hecho me considero algo malo con Rector, pero bueno, salió el gameplay, esto fue Raptor Maestro gente, o sea, estábamos en ranked, perdón, por eso era tan importante lo del doble ADC y todo eso, ganamos una estrella más, estamos a dos estrellas prácticamente de llegar a, bueno, dos victorias, no, sería un poquito más, sería como tres victorias por la estrella que se tiene que ganar extra, a no ser que salga MVP, serían dos estrellas más para llegar a Diamante 1 y de Diamante 1, cinco estrellas más y estaríamos ya en Maestro, así que pues nada gente, si no se lo quieren perder ya saben, suscríbanse, denle like al video, que también eso ayuda muchísimo y compartan el video con la gente que ustedes sepan que les gusta el end of valor para que siga creciendo la comunidad de Royal Review, y pues nada gente, espero que les haya gustado muchísimo este gameplay y nos vemos en uno próximo, nos dejo, chao y bye.